A continuación, vamos a proceder a la entrega de un bastón de mando a cada uno de los alcaldes de la democracia como recuerdo de su paso por el Ayuntamiento virgitano y de su servicio a sus conciudadanos. En primer lugar, se hará entrega del bastón de mando a don Federico Moreno Ferrón, alcalde de Berja desde el año 1979 hasta 1983, virgitano de nacimiento. Abandonó su vocación docente durante dicho periodo para consagrarse a sus vecinos, siendo el primer alcalde del actual periodo democrático. Entrega dicho reconocimiento don Antonio Torres, alcalde del Ayuntamiento de Berja. Don Manuel Seba Pleguezuelo, nació en el Kife Granada, que su infancia y juventud transcurrieron en Albó. Fue elegido alcalde de Berja en 1983, permaneciendo en su cargo hasta el año 2000, en el que fue nombrado delegado de justicia de la Junta de Andalucía en Almería, aunque siempre hemos tenido a don Manuel Seba como un virgitano más. Entrega el reconocimiento don Antonio Torres, alcalde de Berja. Don Serafín Robles, esperamos, virgitano de nacimiento, veterinario de profesión que ejerce en la actualidad. Fue alcalde de nuestra ciudad desde el año 2000, tras el nombramiento de Manuel Seba como delegado de justicia hasta el 2007. Entrega dicho reconocimiento don Antonio Torres, alcalde de Berja.